Aproximadamente unas 300 viviendas y igual número de familias sufren con fuertes lluvias, pues no tienen los barrios 20 de julio de Alberto Saiby una adecuada canalización y como si fuera poco cuando llueve, las vías quedan intransitables y por eso los líderes comunales dijeron pilas antes de pavimentar tener en cuenta el desagüe y la canalización. 20 de julio de Alberto Saiby tienen problemas de canalización. Esto aquí lo han venido, como dicen por ahí, viene el topógrafo y ya se han dado cuenta de las canalizaciones que necesitamos. Antes de tirar la pavimentación, nosotros esperamos que la alcaldía verifique, como dice el otro, venga a ver cómo están las canalizaciones aquí. Necesitamos que las canalizaciones de 20 de julio de Alberto Saiby queden en buen estado. Eso es lo que nosotros queremos como comunidad. La alerta de la comunidad surge porque supuestamente la alcaldía el próximo año pavimentará un tramo de la carretera y como en otros barrios, los contratistas dejaron problemas con los canales y temen que no pase lo mismo acá. Gracias. 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 Gracias.